Se encuentra con nosotros Norman Ray, presidente del Consejo de Galápagos. Buen día, gracias por estar aquí. ¿Qué tan grave es la amenaza por la presencia, la cercanía, la proximidad de estas flotas pesqueras? Buenos días y un saludo a todos quienes nos escuchan, tanto aquí en el continente como en el territorio insular. La amenaza es latente y la amenaza es latente de la flota pesquera internacional. Obviamente la más grande es la China. Sin embargo, sitios como Galápagos, que son zonas de protección, patrimonio natural, una reserva marina protegida, merecen una atención especial porque son la reserva de proteína del mundo. La posibilidad cierta de tener zonas de no pesca, donde solo se permite la pesca artesanal y no la industrial, de una manera controlada, implica la posibilidad cierta de que toda esta biodiversidad que termina alimentando al mundo en su conjunto y a países tan grandes como la China, por señalar solamente un ejemplo, es un lugar absolutamente estratégico. Ahora, se habla de tres flotas, ¿todas son de bandera china? Bueno, ahí también tenemos flotas de otros países como pueden ser, inclusive latinoamericanos, como con la flota costarricense. La flota ecuatoriana es respetuosa también, sin embargo, la flota también tiene la posibilidad de estar en la zona económica exclusiva. Pero si me permito, me refiero a las tres que han sido detectadas. ¿A qué países pertenece? Bueno, hay tres países que han estado siendo monitoreados. Básicamente, la flota china, alrededor de 200, cerca, la última información que tenemos, de alrededor de unos 245, 250 buques, que están a una distancia, como bien señaló el comandante, de cerca de unas 260 millas del límite de la zona económica exclusiva. Y tenemos también la flota, con distintos acercamientos, la flota pesquera de países como Costa Rica y otras más, es decir... Pero 250 buques, estos buques se mueven en enjambre, van buscando de manera organizada y coordinada, digamos, recursos pesqueros. Una cercanía, una cantidad de barcos tan grande, y una cercanía de apenas 60 millas, entiendo que esa es la distancia que les separa del área de restricción. ¿Qué amenaza representa? Porque las especies se mueven más allá de las fronteras. Son especies migratorias. Yo creo que estos temas, el Ecuador tiene todo el derecho de plantear posiciones de carácter regional. Yo creo que esto es lo que estamos trabajando también con la Cancillería. Es decir, primero hay una convención que se llama Convemar, del Ecuador designatario. Tiene unos mecanismos y unas instancias donde se puede... De las cuales los países, algunos de los países que tienen flotas pesqueras importantes, son parte también de esa convención. Y por lo tanto tienen la necesidad de respetar lo que en esa convención se establece. ¿Cuál es uno de los temas fundamentales? No ingresar en las zonas económicas exclusivas de los otros países. Entonces ese es un principio fundamental. Cualquier problema que exista puede ser llevado al seno de esa comisión. Hasta el momento, como le digo yo, la flota pesquera de varios países, inclusive la ecuatoriana, se mueve en el mundo. Pesca en aguas internacionales y pesca también en las zonas económicas exclusivas. Sin embargo, la zona de Galapagos es exclusivamente una zona de protección muy especial y el monitoreo que realiza la Armada Nacional permite ir verificando esto. ¿Qué es necesario? Creo que con Costa Rica, por ejemplo. Con Colombia, con Panamá, podemos también avanzar en una política de protección del corredor del Pacífico Oriental, que básicamente parte desde Galapagos y son las rutas migratorias que inclusive las tortugas utilizan desde Galapagos a Isla de Cocos en sus procesos de reproducción que se llevan a cabo todos los años. Entonces, si nosotros establecemos un proceso de protección en el marco, inclusive de otros instrumentos internacionales como CEMAR, por ejemplo, podemos ir estableciendo una discusión regional también de protección de la biodiversidad, pero también de qué es ictiológica, que es fundamental para la seguridad alimentaria. ¿Qué hace la Cancillería, entre tanto? ¿Hay advertencias a los países de los que provienen estas flotas? La Cancillería ecuatoriana constantemente está en contacto con las instancias que estos instrumentos internacionales tienen y va monitoreando y va efectivamente señalando las alertas del caso cuando efectivamente estas se producen. Entonces, yo diría que hay una actitud, primero, de protección y dos, de acción proactiva, tanto en toda la instancia del gobierno nacional que tiene competencia, como es la Cancillería del Ecuador, el propio Ministerio del Ambiente, adicionalmente lo que implica el Consejo de Gobierno de Galápagos y obviamente las Fuerzas Armadas a través de la Armada en sus sistemas de protección y monitoreo. ¿Cabe la posibilidad de que las flotas se estacionen justo en la frontera que determina el impedimento de ingreso a la zona económica exclusiva? Hay ciertas épocas del año en que a través del sistema de monitoreo uno puede ver un acercamiento a los límites y no un ingreso. Esto también es parte del monitoreo. Por eso la Armada está haciendo vuelos constantes con los aviones caza que tiene, que son diseñados para el efecto, vuelos de 8 a 12 horas que permiten recoger información y fotografías para la verificación de las banderas de las flotas, pero adicionalmente la ubicación y la actividad que están llevando a cabo. Y yo creo que este es el momento que exista cualquier tipo de ingreso dentro de los límites establecidos, porque la zona económica exclusiva es un límite, pero de ahí tenemos los límites de la propia Reserva Marina. Entonces eso implica una acción coordinada de reclamo internacional dentro de lo que el derecho internacional establece. Pero hay un tema también que es muy importante. El Ecuador está llevando adelante, y quiero recalcar esto, muchos esfuerzos con lo que tiene a sus manos para poder precautelar la riqueza y la biodiversidad y la vida del patrimonio natural de Galápagos. Yo creo que, por eso yo empecé diciendo, zonas como Galápagos son adicionalmente la reserva de nutrientes para el mundo, de proteína para el mundo. Por lo tanto, yo pienso que el mundo en su conjunto debe también apoyar los esfuerzos del Ecuador para tener la mejor protección posible de algo que le beneficia no solamente a nosotros, sino al mundo en su conjunto. ¿Cuáles son las especies amenazadas? En este caso, ya sabemos que el mercado consumidor del Asia es un mercado insaciable en cuanto a la aleta de tiburón. ¿Cuáles son las especies de Galápagos que están en peligro frente a esta amenaza? Bueno, una de las más sensibles son los procesos que tienen que ver con tiburones y básicamente vinculados al tema del aleteo. Creo que esa es una de las especies más amenazadas y, bueno, varias que tienen también parte de toda la cadena trófica que tiene que ver con eso. Una de las más deseadas, inclusive por el Ecuador, es el atún de aleta amarilla que dentro de su ruta migratoria también pasa por Galápagos. Pero, sin embargo, tenemos el caso también de que países en el Asia y el caso de China está llevando esfuerzos interesantes para ir frenando también el proceso del aleteo de tiburón. Hay bastante presión en este momento sobre China para que tome decisiones también frontales y ha habido avances interesantes en ese sentido y pienso que de esa manera, utilizando un mecanismo de cooperación internacional, uno puede fomentar varios temas. Yo plantearía que son dos líneas claras. Uno, una campaña fuerte a nivel gubernamental que permita en un diálogo fluido con todos los países involucrados señalar compromisos claros a través de CITES, que es una convención de protección de las especies amenazadas, donde se establezca claramente compromisos muy concretos respecto a la protección de estas especies que son tan sensibles. El Ecuador ha hecho bastante. ¿Y qué otro? ¿Qué otra línea de acción? Que se aplique la justicia, como ya lo hemos venido haciendo. Ya existen sentencias en el Ecuador donde se ha señalado y se ha aplicado CITES justamente por delitos ambientales vinculados a la pesca de tiburón en Galápagos. Y hacer de esto una posición regional donde efectivamente también Sudamérica y los países de Centroamérica puedan también tener la posibilidad de mejorar la protección respecto a su riqueza ictiológica. Yo creo que es absolutamente soberano plantear ese debate y más aún ahora que la agenda ambiental es una agenda que nos interesa a todos globalmente. Vamos concluyendo este diálogo. Hay amenazas que no respetan las convenciones ni las fronteras. Y esa es la amenaza de los plásticos que flotan en el océano. Ya se planteó hace más o menos un año una campaña en Galápagos. A veces las amenazas no vienen necesariamente desde afuera, están adentro. ¿Qué ocurre en este momento? ¿Cuáles son los resultados, los impactos causados por esta campaña que ya decíamos ya tiene más de un año o prácticamente un año de vigencia? ¿Y qué se piensa hacer ahora? Bueno, yo quiero llamar la atención de que Galápagos hace su parte. La población de Galápagos, las organizaciones están asentadas ahí. No solamente ambientalistas, hemos trabajado fuertemente también con organizaciones de pescadores, cooperativas de pesca artesanal en Galápagos. Ciudadanía en general, fundaciones de la propia comunidad y también de la cooperación internacional. Desde hace ya algunos años atrás, pero con bastante concentración de hace tres específicamente, se están llevando adelante un sinnúmero de actividades de limpieza costera. Donde con fuerza, brazo, hombre, mujer, ¿no es cierto? De trabajo con la propia espalda de la gente y utilizando lo que se tiene a la mano en Galápagos, se ha recogido más de 80 mil residuos plásticos. ¿Pero de dónde vienen los plásticos? Bueno, ¿siguen llegando por las corrientes? Obviamente, la riqueza de la vida de Galápagos también es su mayor vulnerabilidad. Las corrientes marinas provienen de distintos lugares del mundo y una de esas viene del propio continente sudamericano, como es el caso de la corriente de Humboldt, y otras más proceden desde el Pacífico Sur y el Pacífico Oriental. Entonces, esta convergencia trae lo que los continentes, a través de sus ríos, depositan en el mar. Por eso estamos impulsando como gobierno nacional y como Consejo de Gobierno y Ministerio de Ambiente una articulación con una iniciativa de un inventor ecuatoriano, Inti Gronenberg, que fue laureado por el MIT como uno de los más importantes inventores del último periodo, con una tecnología para frenar lo que se está produciendo en las cuencas de los ríos previo a que llegue al mar y llegue a sistemas isleños como el caso de Galápagos. ¿Qué tan próximo está este proyecto? Está, digamos, el convertir este proyecto en una realidad. Yo pienso que en transcurso de este año eso se va a poder establecer. Lo que se quiere establecer, estos sistemas tecnológicos en la cuenca del río Guayas, donde se ha identificado, en el caso de Ecuador, que entre un 32 y un 38 por ciento es generador de residuos de plástico hacia las islas Galápagos. Pero no es un problema solamente de Ecuador, es un problema del continente en su conjunto. Creemos que podemos avanzar, y lo hemos conversado con la Cancillería también, en ir conformando una posición de convergencia también con Perú, por ejemplo, que es uno de los recolectores de la corriente del niño. Y que también seguramente aporta, ¿no?, a la contaminación. Así es, trabajando también con Chile. Chile ha tenido una postura muy interesante. Avanzó en legislación de prohibición de varios usos de plástico de un solo uso, como lo que hemos hecho nosotros también, ya en Galápagos. Galápagos, como digo, Galápagos ha hecho su parte, por pedido de la ciudadanía. Las autoridades han establecido desde el año 2012 y últimamente en el 2018, regulaciones y ordenanzas en coordinación con los gobiernos autónomos centralizados de Galápagos, de las cuatro islas pobladas, para poder ir generando un proceso de reducción del uso en las islas y de lo que ingresa. Mi llamado a este momento es al sector privado generador, efectivamente, de desechos, que cada vez vayan comprometiendo aún más el esfuerzo de la población de Galápagos y sus instituciones y organizaciones de la sociedad civil por frenar, efectivamente, el impacto que se lleva a cabo con el plástico en Galápagos. Es un impacto que no solamente es para las islas, sino también para la vida y también para la salud de las personas. Ahora, más allá del llamado que usted hace, ¿ya hay políticas concretas a las que converjan los sectores públicos y privados para trabajar en esta línea? Bueno, concluir, por favor. Nosotros en Galápagos tenemos ya regulaciones de provisión, por ejemplo, de ingreso de tarrinas de plástico, de cubiertos desechables, de fundas rolón y fundas camiseta de plástico, de sorbetes, de espuma flex, son regulaciones que ya están vigentes en las islas. Ahora, este momento en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Desarrollo Económico, se está discutiendo un proyecto de ley que tiene relación directa también con el tema de disminución de uso de plástico y fortalecer la cadena productiva más responsable a través de un principio de economía circular en la producción, efectivamente, de esos desechos. Y nosotros vamos a participar y llevar una propuesta que nos permita convergernos, ¿cierto? Y mandar este mensaje claro de que lo que se lleve a Galápagos debería ser mucho más responsable en aquellos que son los entes generadores. Yo creo que la empresa y la tecnología puede hacer mucho. Nosotros estamos comprometidos a ayudar. Lo que pedimos es mucha mayor responsabilidad continental con las islas, porque Galápagos está haciendo su parte con su población y con sus organizaciones y con su sociedad y sus instituciones. Norman Ray, presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos, esta mañana aquí en Primera Impresión. Es una meta y una lucha de largo aliento la que se plantea en torno al tema de la contaminación por plásticos. Hacemos un corte. Regresamos de inmediato con Carlos Poveda, abogado de Julian Assange en el Ecuador.